5, 6, 7, estamos en el básico, ¿sale? Recuerden, no queremos demasiado movimiento aquí porque se confunde la chica Estamos en el básico 1, 2, 3, juntamos Abrimos Abrimos, esto es lo más básico chicos Si ustedes dominan esto se va a ver bien fácil Luego el de la cumbia Empujamos 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 Y básico Y ya está Vamos a empezar luego a hacer vueltas, ¿no? Como les mostré hace rato Gira ella ¿Qué tal si giro yo? ¿Qué tal si hago un pequeño cambio de lugares? ¿Qué tal si le hago una vuelta más? Va a parecer que le estoy haciendo chafa Yo no estoy diciendo nada Se lo voy a decir con las manos nada más Si no van a pensar que es chafa esto Todo esto es comunicación chicos Esta ya Todos con las manitas nada más No es una coreografía que nos hayamos aprendido Todo se lo estoy diciendo al momento Por eso si fallamos Sean comprensivos Era 5 ¿Viste? Todo es el mismo con D O 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y ya está Un aplauso para nuestra compañera Jessy Vienen allá chicos Entonces el paso básico chicos Si quieren lo voy a hacer yo de lado Y la maestra lo va a hacer de frente Para que vean como es De los pies juntos Esto es importantísimo Y esto es como que lo que tienen que quedarse grabados Si pueden chicos De aquí cuando vayan a casa Mañana de aquí a la siguiente clase Que es el día jueves Esto practiquenlo en su trabajo En su casa En su baño En su lo que sea Lavándose los dientes El paso básico es lo más importante Pies juntos Y contamos 8 tiempos De los cuales 4 y 8 No los vamos a contar Vamos a dar un paso adelante 1 Regresamos a nuestro lugar 2 Y juntamos en 3 Pausa Y luego Derecha Y junto los pies Y pausa Y repetimos 1 2 3 Pausa 5 6 7 Pausa 1 2 3 Y 5 Muy importante Respetar las pausas ¿Sale? Si te de repente haces 1 2 3 4 5 Ya no estamos iguales Bien Lo voy a hacer aquí otra vez 5 6 Velocidad 1 2 3 Los brazos aquí arriba Muy tranquilos Nada de rumberos 5 6 7 1 2 3 Más rápido Y 1 2 3 Y 5 6 7 Y 1 2 3 Y 5 6 7 Segundo paso que hicimos ¿Cuál fue? Hacia los lados Si se dan cuenta Los chicos Ahorita siempre empezamos con la izquierda Vamos a ir hacia la izquierda En 1 Y cerramos en 2 Y cerramos en 2 Y en 3 Siempre volviendo a este punto de inicio Ahora a la derecha 5 6 Y 7 Y repito 1 2 3 Y 5 Luego a este lado Y 1 2 3 Y 5 Y 5 7 Está sencillo 2 3 El básico Tercer movimiento El de la cumbia Comienza hacia atrás Siempre con la izquierda Abro y vuelvo a inicio Abro y vuelvo al inicio 1 2 Y seguimos Y 5 6 7 Y 1 Hola maestra Y 5 6 7 Y 1 2 3 Y básico Y 1 2 3 ¿Es todo no? Lo hicimos juntos Ahí está Brazos relajados chicos 90 grados Si estás más alto Un poquito más abajo Básico 1 2 3 5 Recuerda que no queremos mover mucho los brazos Porque como es lo único que nos comunica Si le meto ruido Se va a confundir la chica Pasaba hace rato ¿Qué estaban haciendo? ¿No te acuerdas compadre? Que estaba haciendo el chico esto Pero esta señal de que es De los laterales Entonces si tú estás haciendo el básico Y mueve los brazos así La vas a confundir Brazos 7 Citos La Señal Y de ahí te vas Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y luego empujo 1 2 3 El de la cumbia Recuerda que soltamos Y empujas el brazo Si esto no sucede No lo va a entender ella Si estoy aquí No se va a entender Abro Y Empujo Empujo 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 Y 7 Y volvemos al básico Si te gustaron estas clases gratuitas No te olvides que tengo una página de Patreon Donde puedes suscribirte por 4 o 6 dólares mensuales Y tener acceso a infinidad de clases De salsa, de bachata y de muchas cosas más Espero verte pronto Nos vemos en Astro Online No te olvides que 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 no